Mi amor, esto te lo dice el Willy, mamacita Oye, ven que te necesito No te vayas de mi Que te necesito Quédate conmigo Porque tú eres mía Si tú eres toda La fuerza de mi vida Vuelve, vuelve Que te necesito Te necesito Vuelve, vuelve Que tú eres mi amor Vuelve, vuelve Que te necesito Te necesito Vuelve, vuelve Que tú eres mi amor Yo estaré contigo Sin complicaciones Yo te buscaré Y no te juzgaré Eres importante Pa' mi felicidad Yo te adoraré Y te perdonaré Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Que te necesito Yo te necesito Vuelve, vuelve Que tú eres mi amor Vuelve, vuelve Que te necesito Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Vuelve, vuelve Que tú eres mi amor Yo estaré contigo Con tranquilidad No te fallaré Y te esperaré Y te esperaré Y te esperaré No quiero perderte Ni dejarte ir Eres la razón Eres la razón Hasta el final Hasta el final Y te abrazaré Y te apoyaré Esto yo lo hago Con sinceridad Y estaremos juntos Hasta la eternidad Vuelve, vuelve Que te necesito Yo te necesito Vuelve, vuelve Que tú eres mi amor Vuelve, vuelve Que te necesito Yo te necesito Vuelve, vuelve Que tú eres mi amor Vuelve, vuelve Que te necesito Yo te necesito Vuelve, vuelve, que tú eres mi amor Vuelve, vuelve, que te necesito Vuelve, vuelve, que tú eres mi amor